Hola a ella, liste cuando quieras eso, sigue bailando Bueno, ahí está, Diana, va a bailar con el soldado, se ponen la forma de bailar el meñadito Ahí está, bueno, está soltero el soldado, la nutricionista soltera, soltera la nutricionista Bueno, a ver, a ver, en la puerta, hola, ¿cómo va?